¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco E Estoy cambiando de gorra, no es que haya limpiado la otra, es que me gustaba más esto Y vengo con un vídeo con Spursito, con Kiwi aquí en la casa En uno de los directos, me podéis seguir por aquí debajo Es un campeonato de pintar y adivinar, no sé cómo se llama Pero creo que está súper súper divertido, la verdad que hicimos el directo y no tenía pensado hacer el vídeo Lo vi después y dije, esto hay que subir Queda nada, 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 nada para llegar a esos 300.000 suscriptores Así que no me puedes fallar, si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo Y adelante vídeo A ver, hoy tenemos campeonato interestatal, mundial, universal de No pinturillo, no pinturillo, pero, o sea, vamos a hacer un pinturillo pero casero, ¿vale? Si se dibujó una polla no pasa nada ¡Para tío! ¡Kiwi! ¡Joder! ¡Kiwi! ¡Ah! ¿Qué estás dibujando? Eso tienes que adivinar Es un balón de básquet Guau, eres un máquina, ¿eh? No, no, no ¿Cómo que no? Un parchis Una pizza Eres muy malo, loco Qué malo A ver, yo Venga, calienta uno Píllate una silla, píllate la silla Píllate una puta silla No, no es un popo ¿Cómo va a ser un popo? Es una llave ¡Un cohete! ¿Te has visto ahí, no? Sí ¡Mi cohete! ¿Sabes que significa quién empieza adivinando algo? Vale, o sea, que es la meta, ¿no? Hostia, Spurs metió una... Si, no es muy fácil para mí Amor, amor Yo no Con razón no da los primes 3, 2, 1 Ya Amor Una pala Pedir un cubata Espera, eh, eh Pedir un cubata Yendo a Hablando a Bueno, el tamaño no importa, ¿eh? Ir a buscar setas Regalar Dar un regalo Tío Lo tenéis hablado, tío Sí ¿Cuán demonio? Vale, espera, eh Lo pongo delante vuestro para que veáis que... ¿Qué es esa carta? ¿Qué es esa carta? ¿Qué es esa carta? ¿Qué es eso? Yo Jugando a fútbol Gol Gol en el Wanda Marcar Penalty Panenka Panenka, panenka, panenka Penalty Penalty Crossbar Challenge Por la escuadra Fuera Roberto Carlos ¡Volata! ¡Volata! ¡Vamos! O sea, ahora esto es punto para... Para mí y para ti 3, 2, 1 y ya Tresco Usad colores Eh... Tresco también, negro Tresco Tío, espera, espera Es que es difícil, eh Está perdido Joder Monitor Lo estoy liando, lo estoy liando, lo estoy liando Un momento, comenta, ¿qué más? Youtube Amazon Prime Baneado Ban Dios ¡Qué mal es hoy, tío, dibujando! Es un martillo eso Es un martillo eso Es un... God Talent Juez Juez Jueza Jueza Abogada Sí Bueno, abogado, sí Abogado Porque tengo el cocado ¡Jajajaja! ¡Ope, que! ¡Ah, te falta el caballo, bro! Bien, ¿no? Se ha entendido Juan Demonio Juan Demonio va al zoo Juan Demonio conoce a Calvo Juan Demonio conoce a Rogelio Juan Demonio... La tiene pequeña Juan Demonio ¡Eh, eh, eh, eh! Juan Demonio ¡Está meando! Juan Demonio folla Tío Dios Dios Soy buenísimo, bro Es minimalista Como mi tato Salta ahora La de esto del Prime Vale, va Ya está, ya está, ya está, chavales Podéis venir Casa Esta casa Nuestra casa Nuestra nueva casa Nuestra nueva mansión Nuestra nueva casa se quema No, lo he dicho yo No, lo he dicho yo No, lo he dicho yo antes, eh No, lo he dicho yo antes Pero era nuestra nueva casa se quema Era nuestra casa arde ¡Hostia, no es lo mismo! Joder, anda, yo no Vale No sé qué dibujar, tíos No tengo ni puta idea Estoy pensando, eh Otra, otra, otra Es que no me voy a pillar ¿Dónde estás más duro, bro? Porque tienes una barriga más blanda Vale, ya está, eh Dios, qué velocidad ¡Qué hipoppa! Kiwi, eh, folla ¿Cómo un kiwi? Sí, ya sabemos que es un kiwi ya, vale Vale Kiwi podrido Kiwi llora ¡Llorando! He ganado yo, ¿no? No Todavía no Kiwi llora porque pierde No, ¿cómo era exactamente? No, lo has visto, bro Era kiwi llorando por FUTCHAMPIONS Lo acabas de decir tú Que te ibas a jugar al FUTCHAMPIONS Te juro que lo he dicho Ya, ya, ya Que original eres, tío Es muy chunga, eh Pero bueno, da igual Ya que he perdido La hago guapa Pa divertiros Bien ¿Preparados? Ya Esos tresco, es una gorra Puede ser, sí ¡Yuuu! Qué feo soy Tresco Mándase un cubata Con un cubatilla Doska, ¿cuándo el doska? Tresco gastando dinero en el doska Tresco gastando points del doska Tresco comprando el doska un año más ¿Cómo? Bueno, fea, la barrona En el doska 20 Tresco gastando dinero en el doska 20 Tresco Comprando veces del doska 20 Tresco cobrando un contrato gigante del doska 22 Tresco Comprando el doska 22 Sí No, no, no lo hemos dicho, no No lo hemos dicho Hemos dicho Gastando puntos Gastando veces, veces, veces Ves, veces Compras veces Compras no sé qué Compras el doska Compras, compra, compra, compra Compras, compra Gracias por esas bits Porco Porco streameando en su casa Los Buller grabando un vídeo Los Favs graban un reaccionando No son dos, solo son los Buller Payaso Papi, Gabi y VTuber reaccionan a los mejores goles del siglo 24 Buller y Mini Buller viendo el Barça Madrid Viendo tetas, viendo tiktoks Vale, ¿qué es esto? Los Buller viendo a Robert Peje y a Coco Esto es porno internacional Esto es un masco No, qué pobre Es un negro y una hostia Vamos a ver, por favor Vamos a ver, tío Vamos a ver, tío No puede ser ¡Mostro Bapí y Fátiga Vázquez! ¡Spulce y Kiwi reaccionando a hábitos de Mostro Bapí! ¡Hábitos, hábitos! Sí, era eso ¿De Mostro Bapí? Sí, sí, sí Pensaba que ibas a decirte ¡Mostro Bapí! Cuatro minutos y medio Pero era bueno, joder Era bueno, era bueno No mires, no mires Vale, va Sin tiempo Voy a intentar hacer el dibujo guapo, ¿vale? Vale ¡Vale! ¡Pusto, papi! ¿Qué es muy de huella este? ¿Ves? Bueno, el 10 es Messi 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 Messi, Messi, ya está Ya, vete a lo siguiente Ya está Messi renovando contrato Ibai pasa de Messi Ese es Ibai Messi y Griezmann Vuelven a ser amigos ¡Jajaja! ¡Córtalo, únelo por ahí, únelo! ¡Me he cerrado aquí! ¡Olé! Ahora es Messi Messi contra Cristiano Messi contra Cristiano Messi es mejor que Cristiano Messi y Cristiano dándose la mano Messi y Cristiano dándose la mano Messi y Cristiano se quieren Messi casándose con Cristiano Messi, mierda ¿Vanías se besan o no? Se besan exactamente Tío, es muy básico, eh No miréis, eh Es muy buena, eh Es verdad, no miréis Que quiero ver cómo se dibuja un perro ¿Un qué? ¿Un qué? Lo primero es que será verdad Tío, no me lo puedo creer, eh Tío No, 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 pero No me lo puedo creer, eh Es que yo creo que Es que es todo la verdad Bro Era buenísima, tío Vale Espera, que quiero mirar cómo se dibuja una cosa que no os voy a decir que es Es que es dibujo largo, en plan Hago palabra por palabra ¿Un conejo? No es un conejo Está triste porque no la mete Es patpán, el conejo malo No la mete en el conejo Tres gatos eran Uno tras de otro Tres gatitas ¿Dónde? ¿Dónde está la gata que me tiene gata? ¿Están palante? Sí No No Sí Lo siguiente era Que no hablan Bueno, no es La frase es ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran palante? ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran palante? Muy heavy, la verdad ¿Cómo la cabe, bro? Eh, tetes Puntual, eh ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran palante? Es que la otra era Era No, no, los polos salvajes Dónde están las gatas que no hablan y tiran palante